Bueno, destacar la presencia de todos ustedes, profesionales, médicos, enfermeros, jefes de servicios, trabajadores del hospital, yo siempre insisto en que un plan de salud o una política de salud en el Estado, en una provincia, tiene que tener esencialmente cuatro aspectos, cuatro ejes. Por un lado, su recurso humano, el segundo aspecto es la infraestructura, el tercer aspecto es la tecnología y el cuarto aspecto, que es el primero porque es el más importante, es una política sanitaria. Y creo que no es menor lo que hemos logrado juntos entre los más de 7.000 trabajadores del Ministerio de Salud de la provincia con el equipo del Pío del Hospital y con el acompañamiento nuestro en lo que han pasado en los últimos años. En primer lugar, nuestros índices que se utilizan habitualmente para medir el desempeño de la política sanitaria son los mejores índices del país. En mortalidad infantil, en vacunación, en la cantidad de partos, en todos los aspectos que tienen que ver con el desempeño del Ministerio hoy, podemos decir que estamos entre las primeras 5 o 6 provincias del país. Esto habla de que lo que se está haciendo, lo que se está haciendo bien profesionalmente, y como insistimos siempre nosotros, quienes definen una política sanitaria son los propios profesionales y quienes nos asisten, porque en definitiva nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar toda esa cuestión técnica profesional. El segundo eje es el recurso humano, y este es un tema complejo para la provincia, no sólo por la cuestión salarial, que siempre en épocas de inflación es difícil a veces ponerse de acuerdo entre quienes tenemos la necesidad de distribuir los recursos y que alcance para todos, y trabajadores que dan mucho esfuerzo, que trabajan muchas horas con las guardias, dejo los fines de semana, y a veces sienten que todo ese esfuerzo no está recompensado, pero bueno, siempre va a estar la intención de que el esfuerzo esté recompensado de buena manera. Pues si en Fabián hablaba de la cobertura de vacantes, y bueno, muchas veces nos pasa, quizás no sea el caso de Chipoleti, pero sí en los otros hospitales, que por más que esté la decisión del Ministerio de incorporar profesionales, no lo podamos hacer por la cadencia profesional. Y bueno, y lo vemos que nos pasa en la región sur, en el Valle Melo, en Catril, o en el Castillo Colorado, que a veces estamos meses y meses buscando por todos los medios, desde publicaciones en los diarios, siguiendo por el Facebook, buscando amigos, los directores de los hospitales, invierten mucho tiempo para poder encontrar profesionales. Esto tiene que ver con un cambio en los hábitos laborales de los médicos, y no es que haya una decisión del Estado de no reemplazar quienes se jubilan, o se retiran, o se van, sino que la problemática está dada fundamentalmente en lo que es encontrar profesionales. Pero, como hemos dicho siempre, van a encontrar en nosotros precisamente un acompañamiento de todos los esfuerzos que hacen ustedes. El otro punto es la infraestructura. Hoy estamos construyendo cuatro hospitales. El más grande, el Carrillo de Batiloche, prácticamente va a duplicar su terapia intensiva, sus quirófanos y sus camas. Estamos construyendo el de Allen, acá cerquita, que ya está al 40%, 40, 45%, hospitales de 5.000 metros cuadrados. Estamos construyendo el de Catril, otro hospital de 4.000 metros cuadrados. Y empezando, que está en un 10%, el de las rutas, un hospital más pequeño, pero preparado para lo que es la explosión en habitantes, en persona, cada verano que tenemos nosotros. Y a esto le tenemos que sumar, bueno, esta obra que vamos a inaugurar ahora, de las farmacias de Chipoleti, y estamos inaugurando la semana que viene, el nuevo vacunatorio del Sati, en Viedma, también del Brut. Y habiendo terminado el vuelo por el año pasado, Jacoasi hace dos años atrás, ¿me estoy olvidando de él? Ah, Chubel estamos inaugurando también, ¿eh? La semana que viene. La semana que viene, otra área más, Benujo también, es decir, prácticamente tenemos obras de inversión en infraestructura en toda la provincia. Ah, en toda la neumatología de roca y todo lo que hicimos. Como decimos, un mejor recurso humano si no tiene la infraestructura necesaria, no es posible llevarla dentro de la política sanitaria, y aparte de esto, necesitamos tener la mejor infraestructura para atender de la mejor manera a nuestros pacientes. El otro pilar es lo que estamos haciendo hoy, que es tecnología. No lo voy a explicar a ustedes, profesionales, lo que significa tener una buena tecnología en un centro de salud, con lo que es la garantía que le da a quien tiene que desbonaticar o a quien tiene que intervenir. Y de ahí que hemos hecho con los fondos del petróleo y con fondos propios, y acá soy concluyente en la inversión en tecnología más importante de la historia de la salud pública de la provincia, en los 60 años de historia de la provincia y antepasado. Donde colocamos los tomógrafos en los cuatro hospitales, Cabecera, Guadilloche o Chipolete, Roca y Viedma, donde hemos llevado mamógrafos, ecógrafos, Alconense, hemos prácticamente, la gran mayoría de los hospitales digitalizados, todo lo que es Rayos, creo que quedan unos, dos o tres, el resto es todo con digitalización, empezando a trabajar ya con la cuestión digital, de transferencia de historias clínicas, con transferencia de imágenes, es decir, una apuesta importante a lo que es la inversión tecnológica y hoy con Chipolete y con esta conclusión de esta inversión que es sumamente importante y que ustedes saben lo que significa este tomógrafo teniéndolo en el lugar, no tener que arreglar a un paciente subiéndolo a la ambulancia, tener que salir, en el caso de Chipolete, que es una ventaja de llevarlo a la fundación, pero en otras ciudades donde no había tecnología tecnológica, es más riesgoso todavía, y obviamente lo que significa desde Catril hasta Ayer de tener un tomógrafo a disposición para todos los hospitales de la localidad. Así que en síntesis, esto es lo que estamos llevando adelante, yo hoy creo que hemos revertido todo ese estigma que había sobre la salud pública años atrás, yo estoy absolutamente convencido que la salud pública de la provincia es mejor que el sector de la ciudad, lo digo acá públicamente, lo digo en privado y rescato el valor de nuestros profesionales y la atención que damos y la cobertura que damos. Hoy hay hospitales, hay hospitales, no solo que tienen la misma tecnología, el NEO, la terapia, o los quirófanos que cualquier otra clínica privada, en un caso mejor, sino también que nos estamos haciendo cargo de hechos que el sector privado antes sí. Ustedes deben ver algunos pediatras acá, ustedes saben el rol que están teniendo hoy los hospitales públicos en pediatría, cuando antes las guardias pediátricas nuestras tenían una partecita de la población, hoy hay ciudades donde estamos abarcando prácticamente el 100% de la atención pediátrica, con todo desafío que significa para nosotros, con consultorios a full durante todo el día, con las guardias llenas también, y no es porque no estemos atendiendo, porque no tengamos buena calidad de atención, es porque estamos atendiendo más gente. Y esto es calidad, porque nadie va a un lugar donde lo atienden mal. Nadie va a un lugar donde lo atienden mal, teniendo posibilidades de ir a otro lugar. Y esto es lo que estamos logrando, con otro esfuerzo importante también, que es la jerarquización de nuestro laboratorio de medicamentos, el PROSOME, transformado ahora en la sociedad del Estado, donde ya estamos produciendo medicamentos, no solo para el gobierno nacional, sino también el año que viene, vamos a tener mucha más producción de medicamentos para nosotros mismos, en la etapa que hemos hecho. Y por supuesto, como decía hace un ratito, todo esto tiene un resultado, que estamos mejorando, con hechos concretos, con estadísticas, con números, no con subjetividades, con objetividades, la calidad de la salud de la población internacional. Así que, felicitarlos a todos, gracias Fabián, por este compromiso con la ciudad, doctor, por todos, Aníbal, por acompañarnos, pero fundamentalmente a ustedes, a quienes todos los días, los 375 días del año, ponen todo el esfuerzo para que todo el oeste de la provincia tenga la mejor salud posible, y esto se lo debemos, precisamente a ustedes. Nosotros lo que hacemos es tomar las decisiones, acompañar, y tratar de equivocarnos lo menos posible. Así que, en homenaje a todos que hicieron salud en Chipoletti, y a ustedes, esta obra de hoy, que creo que marca claramente un antes y un después de la ciudad. Muchísimas gracias.